Música Buenísimo Ataca Estamos muy bien Estamos entrenando muy bien Dando todo lo mejor Todo lo que el cuerpo técnico nos están pidiendo Y a seguir así Porque el Madrid tiene que ganar todo Y es nuestro objetivo ganar todo Y claro, seguimos sin público Sin nuestra gente Pero estamos concentrados Y queremos que vamos a ganar Dar todo lo posible para ganar Vamos al cansa Vamos a salir Bien 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 Estamos haciendo una pretemporada muy buena Estamos trabajando duro Para preparar lo que nos espera este año Objetivos son como siempre Hacer las cosas de la mejor manera posible Y pelear por todos los títulos que están por delante ¡Vamos! 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 Muy bien Muy bien U2020 ¡Vamos! La verdad que va el equipo de muy buena forma, estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte y creo que nos está sirviendo esta preparación para empezar la liga. Al final queremos empezar bien en la liga, hasta el próximo parón de selecciones, intentar sumar lo máximo de puntos posible y en el mes de marzo veremos en la altura de temporada que estamos y si podemos empezar por todo. Ok, muy bien. Aquí, aquí y aquí. Toco, dos toques, eso es. No haces. No haces. No haces. It's good, it's good. It's good. 2 contra 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 9 10 10 14